Un, dos, tres, un ritmo Un, dos, tres, un ritmo Un, dos, tres, un ritmo Hola tan gente de Huancayo Pone, gente de Cadena 15 Televisión Este 14 de febrero yo tengo el plan perfecto para ti y para tu flaca En la hacienda Así que estamos en la hacienda a comer rico y a bailar, disfrutar Y no solo, a pasarlo espectacular Todos también están con hambre Pero te voy a contar que estoy en un lugar mágico en la hacienda, mi hermano En la hacienda y acompañado con uno de sus propietarios del señor Adelry Adelry, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Con el reto de la hacienda, invitándole este 14 a celebrar el día de San Valentín Invitándole los ricos platos que tiene este reto de la hacienda Se pasa bien aquí en la hacienda, realmente hay música, la comida y la fecha Tienen platos variadísimos, costos también muy buenos y hay espacio, ¿verdad? Claro, es la variedad que siempre se viene en el pautejo de la tienda, ¿no? Pues mira, acá tenemos la rica pachamanca, ¿no? De tres sabores, pollo, jardín y chacho, ¿no? Con sus dos ricas humitas, ¿no? Y por acá tenemos el chicharón dorado, ¿no? Bueno, yo he venido porque mis amigos me han traído acá El agarajado, el agarajado Todos son así los concorrentes, creo, este local Porque la paz es un bonito, bonito día con todos tus compañeros ¿Quién es el más traviento, el más del trabajo que tú sabes que siempre hay un palomía? No sé, no... No sé, no se sabe, no sé de qué estamos acá ¿Quién será? La verdad, ni idea, Diego, pero sí Mi hermano, aprovecho, ¿ah? Gracias Qué gusto saludaros Y bueno, a compartir, pues, la exquisitez de la tienda Su cronero al palo, su pachamanca Su chicharrón Y bueno, la verdad es que te da la copa Gracias, claro que sí Claro, hermano, tenés tu cumpleaños, ¿no? Venimos a la tienda Encima hoy, Jonathan Hay gente en casa, gente cae en aquí Te huele, pero buenazo Y hace peor el apetito Es increíble, qué rico, qué rico Acá tenemos el famoso cacarón de la paz, claro Acompañada con su chocos también Con su papá sacuchada y su ensalada, ¿no? Acá tenemos también la caca china, ¿no? Pero ahora está muy comercial El chancho de la caca china, ¿no? Buenazo Buenazo, ¿ah? Tenemos estos platos, ¿ah? Tenemos también nuestra riqueza Lleva chuchita Esta chuchita, mi hermano, cuéntame La nueva, la variedad Esa es la variedad que tenemos acá en la tienda Esa es una chicha especial de la tienda, ¿no? De la casa Llamada Incajoda Tiene otro toque siempre Llamamos nosotros Incajoda Te voy a dar, mi hermano, porque ya te veo con sed Espérate, espérate, es que está con sed Me he doblado y me voy a abrir Calvado todito eso Calvado todito eso A todos nos invito A corrucúm A corrucúm A corrucúm A corrucúm A corrucúm A corrucúm ¿Rubeto, señore, a qué tipo le va? ¿Bien? ¿Cuánto años cumple el cumpleo? El cumpleo 14 No, no sabemos ¿Va a hacer qué? ¿Va a hacer 4? El cumpleo 18 Y usted era el trabajo, ¿qué era el trabajo? Pienes la cosa Bien, bien Muy bien ¿Tú qué ha pedido? Un chicharrón dorado y me lo estoy comiendo hasta el día A ti les tiene que comer, a ti la tienda te permite comer hasta con la mano Dios no mi hermano, es imposible con los pies ¿De qué coco? Es imposible con los pies Saca tu garra nomas, tu garra, tu garra Tienes que ir todos los días del año O sea, cuando tienes ahí, quieres ingrir a alguien, cuando quieres enamorar a alguien Cuando quieres de repente, ¿qué quieres tú? ¿Tú qué quieres? Enamorar a alguien ¿Quieres enamorar a alguien? ¿De dónde lo vas a traer mi hermano? A la hacienda, no hay más A la hacienda Ay, mi hijita que hay cumplido cumpleaños tu día, está en torre también del fin Claro, por el consumo mayor de 60 soles, estamos en una tortita, ¿no? Mi cumpleaños se me viene, ¿ah? En marzo, en marzo, mi hermano, en marzo se me viene mi cumpleaños El suyo también, ¿no? También, también en marzo Somos acá, ¿en dónde? La hacienda La hacienda, era de darle No juegue con el diablo, el diablo come candela No juegue con el diablo, el diablo come candela Y te puede agarrar, y te puede agarrar, y te puede comer, y te puede comer Este ya no pa' aquí, este ya no pa' allá, y te puede agarrar, y te puede comer Suavecísimo, tiernito, el hacio está buenazo, ¿qué más? No juegue con el diablo, el diablo come candela No juegue con el diablo, el diablo come candela No juegue con el diablo, el diablo, el diablo come candela